¿Cuánto me esperas a que te tenga el corazón? Por ahora que contigo, ya no se te viera yo Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco con tu asamblea En esta primera vez yo sé que a ti te gusta tu amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas el mirador Y me dices que me tiras y que te digas de mejor Si grande es que te invito, las estrellas y el sol Baja tu sentimiento, que guarda mi corazón Baja tu sentimiento, que guarda mi corazón Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me tienes loco con tus labios, con tu��